Hola amigos a todos, hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo, tenía muchísimas ganas ya de hacerlo La vida me ha cambiado drásticamente, he estado trabajando fuera, he tenido mudanzas Me han pasado un montón de cosas personales que no me ha permitido poder seguir subiendo los tutoriales que subía cada semana Pero bueno, ya he arrancado otra vez y hoy quiero volver rompiéndote un minto Has visto un montón de veces a infinidad de actrices, a modelos, a cantantes con unos trajes espectaculares de las mejores firmas Y te preguntas, ¿tanto cobra un actor como para poder llevar esos trajes? No, esos vestidos salen de los showroom ¿Y qué es un showroom? te estarás preguntando, pues nos lo van a explicar todo hoy ¿Qué es un showroom? Pues un showroom es un espacio en el que las firmas de moda confían para dejar sus muestradios Para que las revistas de moda, prensa especializada del sector, celebrities y demás, vengan aquí a buscar la ropa ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para que le presten ropa en un showroom? Principalmente tiene que ser un influencer de la moda, ¿no? Una persona que comunique, una persona siempre y cuando sea el target de cada marca Cada marca nos marca unos perfiles de quien quiere A partir de aquí, hoy en día, con las redes sociales, todo se pueda magnificar a la hora de comunicar Como más castengas, más importante eres ¿Cómo funciona? Suelen venir las estilistas, eligen las prendas que ellos creen, consideran que se le encajan en ese momento para la producción que esté haciendo Nosotros se la enviamos, la utilizan y una vez que han terminado ellos no la devuelven ¿Cuántas prendas de cada colección hay? 25-30, se hace una selección de lo más moda, de lo que más suele, como nosotros ya bajo nuestro criterio, de lo que más puede cajar en las revistas Entonces, no es 25-30 ¿Cuándo entra la temporada? ¿Seguís teniendo ropa de verano ahora o ya no? No, nosotros estamos ya con las colecciones de verano, vamos con seis meses de adelanto Es decir, nosotros en octubre presentamos ya verano 2016 Bueno, y hablarnos ya, ya que estamos, un poco de vuestra showroom ¿Qué firmas tenéis? ¿Cuándo lo creáis? Pues hace ya, vamos, cuatro años y medio Y tenemos un total de 16 marcas internacionales Tenemos marcas italianas, francesas, españolas La verdad que muy bien, porque ha ido creciendo Empezamos como poco a poco y realmente estamos muy contentos Y los clientes también, porque siguen confiando en nosotros Sí, yo también estoy muy contenta, ¿eh? Os lo agradezco muchísimo Muchas gracias Bueno, pues espero que te haya interesado el vídeo Ya te contaré más cosas, más truquitos, más entresijos de la profesión Y volveré muy pronto con un nuevo vídeo Vamos a empezar otra vez ya a tratar temas de pelo, verano, maquillajes Y bueno, si quieres ver algo en particular Ya sabes, déjame tu mensaje, suscríbete al canal Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar ahí, gracias por verme Chau 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 Chau